El gobernador del Cesar encargado, Wilson Solano Gracia, posesionó a Juan Carlos Quiñones Rincón como nuevo gerente del Hospital José David Padilla Villafaña de la ciudad de Huachica. Este huachiquense ha sido su gerente administrativo financiero y jefe de recursos humanos de esta importante entidad. Primero, darle gracias a Dios por la oportunidad que me da el señor gobernador de regentar esta importante institución. Las expectativas para la institución es trabajar con eficiencia y eficacia y manejar de buena manera los recursos que propendan en la salud de todo el sur de Cesar y sur de Bolívar. ¿Algunos retos puntuales, sobre todo teniendo en cuenta en lo que estamos, que es la pandemia, frente a la gerencia del hospital? Sí, estamos en unos tiempos difíciles. La verdad me tocó arrancar con esto de la pandemia, pero bueno, por eso estamos preparados. Tenemos la necesidad de buscar recursos, porque desafortunadamente en esta época todo ha disminuido, hasta los recaudos del hospital, pero son retos y hay que echar para adelante. Tenemos muchas dificultades en el hospital. La verdad, son malas necesidades, pero bueno, tenemos la oportunidad de regentar esta buena institución y salir adelante. Gracias.